Dada, de Germano Suyo. Dada. Rogelio Corcel y Dada son los campeones mundiales de salto de obstáculos. Hacen tan buen equipo que son prácticamente invencibles. Casi podría decirse que son una misma persona. El concurso internacional de San Melchor de la Flor recibe cada año a más de 100 espectadores. Rogelio Corcel y Dada son tan formidables que la gente viaja desde todas partes del mundo para ver sus piruetas. Pero, ¿qué está pasando? ¿Acaso son estos los famosos Rogelio Corcel y Dada de los que tanto se habla? Más bien, parecen unos afeccionados y desde luego unos muy malos. ¡Qué decepción! Rogelio Corcel está muy preocupado. Dada parece haber perdido todas sus habilidades. Es necesario descubrir la causa y su fracaso. No les queda más remedio que recorrer a la medicina. ¡Pobre Dada! ¿Y si tiene algo grave? Dada sufre de una pequeña tendinitis en la pata delantera izquierda. Una ligerísima contractura muscular en la grupa. Una contusión en la punta del corbejón trasero derecho. Un episodio de neurología a la base del cuello. Aerofagía, una carie incipiente y alergia a los pelos de gato. Por suerte, no son más merundancias, merundancias. Los médicos solo le recetan vitaminas. Y si Dada simplemente perdió la confianza en sí mismo, después de todo, no es tan fácil ser un gran campeón. No les queda más remedio que recurrir a la psicología. Me sana el psicólogo. Dada solo está un poco melancólico, un poco ansioso, un poco nervioso, un poco contrariado y sobre todo agotado. El psicólogo le ordena varios días de reposo. En unos 15 días, Dada recobrará todo su potencial y lucirá mucho mejor. El concurso internacional Castillo de Río es el más importante del año. Rogelio Corcel le susura a Dada. Sus últimas recomendaciones, control de la respiración, flexibilidad en la postura, fluidez en los movimientos, anticipación de los obstáculos. Y sobre todo, no olvides que... ¿Qué van a recomendar? ¡Nosotros somos los mejores! Sin embargo, su recorrido comienza muy mal. ¡Mira que se han caído las gafas en el caballo de Adá! ¡Ah! La rutina resuelta algo extravagante. Rogelio Corcel y Dada inventan un nuevo estilo por decir algo acrobático. Uno, dos, tres... ¡Y ganaron! ¡Vamos! 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 Los fanáticos pueden respirar tranquilo. Sus campeones han vuelto. Y pensar que algunos creyeron que Rogelio Corcel y Dada ya estaban listos para retirarse. El oculista no sabe si lo que sufre de Adá es miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. Pero una cosa es segura, Dada va a necesitar anteojos. ¡Cómo no se les había corrido antes! Rogelio Corcel y Dada son los campeones mundiales de salto de obstáculos. Hacen tan buen equipo que son prácticamente invencibles. Casi podría decirse que son una misma persona. Y fin.